¿Cómo le gusta la música cubana? Se tiene rutina para bailar Eso le gusta mi canal de Iván El Rayo, el Perry Se ve el berraco de corazón Y mi canalito Dani Estrada, sí señor Siempre con la playera bien poesada El famoso Chibocané La banda de la Granja de México El Garfi, la banda de la Marrana El Cacharpo y los Cienavientos En un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba El Cari Ramón Por los San Juan de Alacón Para el Machito, Macho y Chompa, Tigueri, Cayalita Y a Presente con el Berraco, Adri Para el Banano, el Cuenso y el Cuenso Se junta de pintores y mi canal de Cucú Porque los artistas se juntan Por eso Raúl de Noy y el Nacho El Nacho, Pedro y Catrín Y la Blanca Ellos son berracos de corazón Allí la casa de... Alón de las Ramos son cariños De mate de Blaytán y Juanito Puro berraco de corazón Mámeniña a la Core Mámeniña a la Core Mámeniña a la Core De gallo de la Granja a México Oye, ese bublaño siempre la busca el Mario Andrés Dice Para el Silas Sinto Y yo la buscaba De la colonia de Palcate Al ver que no la encontrara Dice El Césitoy y Diego San Juan de Aragón Dios de Guadalupe presente, como dices, para Pachito y la banda borracha, hoy con el berraco de corazón, de parte del cucú, del ladro amigo, Miguel de Rosario, Nánchez 425, Andrés, el pulga y el yo, y yo soy mi cejado, ese corazón, para hallar ese club Miami. A mi Tania Bombón, eres tú Tania Bombón, el que nepo y el guay, el Barry Jr. es por Santillané, es de amica, amica, échale mi catrini, mi flaca, en la que yo descansaba, y la original banda Berraca, sí señor, el famoso Catrini y la flaca, hoy me regresan las gracias lignas, el Barry Ray, el rival, el pollo, Nacho, el Iván, la flaca, y el Catrini, Berraco sin corazón. Y se jodan los agabundos en la ruma. ¿Cómo dicen? Camino ciudadano, como es raja, de corazón. Para los celones. Para la masa, también los ojos rojos, señor de los baños, Andrés. Dicen. Ya está bailando el padilla, ¿eh? Eso quiere decir que ya anda borracho. Échale el adiós a menos. Para la señora lista, ¿eh? Sí señor. ¿Cómo dicen? Gordito. Me la acabo de mandar traer gordito. Y era un placer para mí. Me jodan el miau. Señor de los baños. Porque soñé que no estaba. Para mi gente, Marta Lera, Michoca. ¡Oye! Vamos a bailar, dice. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Valvamosa Juárez de Tacubay y Lanatil. Lalitos, Betos y Betasoy. Chupado, Betona. Pegado, Lalito, Mendoza, como siempre. Este es el palito de Jagua. Échale a Misosa en la Tiki. La amiga Lulú. Échale a Iván Hernández. Susis, Sara, Sara y Susis. La doble S. Que anoche la buscaba. Pedón, Iván, el Papa, es el cuido de Tepacapa. Hogares, Satisapán, de Saragosa. Bayanés y Club, Miami. Para la banda de Ballín de la Pensil. ¿Cómo dicen? Échale mi robe. Que bonita se ve la pantalla de video. Y el ingeniero de iluminación. El famoso Mijares Mix. Esta noche. Para los enagas y la banda de Rijón. Para los enagas y la banda de Rijón. Esa noche. Pancho, Mayito, en Superbanda. Grifas del Peñoncito. Siempre contigo, Jorjito. Al cerro. A beber en la caja. Y el pe... Hoy nos acompaña, amiga Mimame. Y todas las brujas. ¿Dónde anda la bruja mayor? Ajá. Todo es dolor. La velena de los ojos falsos, ¿eh? Ciudad Blanco. Y era un placer. Petagas y la banda del rico. Cuánto sufrir. Se beberá con ese corazón. Te soñé que no estaba. Échale, comandante. Y mi calar corte es el vea. Ajá. Échale encima, gane. Saludo para Lucy. Sí, señor. Pa' mi amigo de Chile, aquí en el sonido latino. Miguelito y a Islas del Norte. Muchicón, Norbolillo, ¿no? Uno millón de los baños, Andrés. Y cantar allí al gilguero. 24 de agosto en la clave. El sonido en seis. Y el cumpleaños de brítales de gatita. Deja del viado. Y viste dos de los penales, 186. Saber eso es lo que quiero. El ping-pong y el coque. Desabordó. Y la banda de las palmas son de eso. Y anoche cuando soñaba. Ajá. Lloraba con sentimiento. Sentí un gran remordimiento. Porque soñé que no estaba.